Vamos a salir de estudios y contactarnos con el señor Jorge Salazar que se encuentra en Durán a ver los valores, los precios, exactamente dónde estás, qué estás haciendo, por ahí veo muchos movimientos, bonito Buenos días, de Coco Sombarón Buenos días, he venido al mercado favorito de José Luis Las Manuelas, está ubicada en el cantón Durán, provincia de Guayas Queremos conocer los precios actuales de los productos de la canasta básica, los principales Díganse, los que han dado noticias actualmente, el limón que se ha encarecido el quintal La cebolla colorada, la papa también por allí, han habido denuncias acerca del precio Y otros víveres más Conversamos con los comerciantes y clientes de este centro de abastos Dama, buenos días, sé que está ocupadísima, pero solamente recuérdeme, ¿cuánto cuesta la libre cebolla colorada? 75 ¿Ya está bajando? Sí, ya está barato ¿Qué está pasando con el limón? No sé, el escasez, no hay, está caro ¿A cómo está el quintal en Montebello? Es que yo no compro, compro a mi esposo Bueno, ¿a cómo se está vendiendo el limón acá en el mercado? 15, un dólar ¿Cuánto costaba antes? 25, 30 por un dólar Caray, claro, yo ahora he ido a comer el cebollao y ya no están dando limón, qué problema, dama, buenos días Amigo, todo está caro aquí, todo carísimo, la papa, la cebolla, los huevos, ¿a dónde vamos a llegar con esta situación? ¿A cómo está comprando la cubeta de huevos? 4.70, hasta 5 dólares ¿Cuánto costaba antes? 3.50, 3.75, pero ahora casi ya llega a 5 dólares, no es justo, y el sueldo no lo sube, y todo carísimo, a dónde vamos a llegar, somos pobres, no somos ricos Gracias, gracias, ahí está la señor Buenos días, dama ¿Cómo va el precio del arroz? Igual, se mantiene ¿A cómo están vendiendo ustedes el quintal? Depende, 48, 50, 50 Depende de la calidad, ¿la mejor calidad? El más viejo, vale 60 Camarón, afuera, dice ¿Cuánto cuesta la libra de este arroz? Por libra 65 Dama, ¿cómo ven los precios? Buenos días Todo está caro, amigo ¿Qué hacer? Ya por el gobierno ¿Racionar? ¿Racionar para que alcance? Mmm, no sube el sueldo No sube el sueldo Tiene que quitarle una porción de arroz Aquí a su hijo, a su esposo Menos pollo, menos arroz para que alcance Todo está caro, amigo Nada que baje el precio Nada, nada Todo está caro Ahí está entonces Lo que manifiestan los clientes Y los comerciantes del mercado Las Manuelas En el centro del Cantón Durán Hemos ido también a Montebello Por ejemplo, la semana anterior Nos aseguraban que la cebolla colorada Ya está bajando de precio La cebolla colorada El limón sigue subiendo Vamos a estar visitando estos Centros de Abastos Durante estos días Para actualizarles a ustedes Acerca de los precios Y como de costumbre Recibieron sus denuncias Para visitar aquellos mercados Donde se han encarecido los productos Me despido En minutos con ustedes Ah, me dicen Corte comercial No cambien de canal Ya venimos